Ayer aquí compareció el señor Marlaska, como saben, y todos pudimos ver y escuchar las mentiras de este ministro. Dijo que Interior hizo todo bien, pero la UCO ha confirmado que su número 2 preparó con coldo la llegada de Delsi. Dijo no conocer al Dama, pero infiltrados de la trama en Interior dieron teléfonos Black al Dama. Dijo que ponía la mano en el fuego por su equipo, pero su director general de la Guardia Civil fue quien dio el chivatazo a la trama, como ha confesado Coldo. Marlaska dijo que en el Ministerio de Interior nadie campaba a sus anchas, pero la verdad es que al Dama campó a sus anchas por una pista de aterrizaje, mientras Marlaska dice que no lo sabía. Delsi campó a sus anchas por espacio aéreo español y suelo español. Las maletas camparon a sus anchas por barajas y los infiltrados en Interior compraron a sus anchas teléfonos para la trama. Él sabrá, pero una advertencia a todos los comparecientes en la Comisión de Investigación del Senado. Las conclusiones de esta comisión las remitiremos a la Fiscalía. También esta semana hemos conocido que la trama tiene como subcontrata al Ministerio de Interior. Se extendía por diez ministerios. El PSOE, comunidades autónomas gobernadas por presidentes socialistas, y que tiene como centro o como epicentro el Delsigate y los lingotes de oro. Por eso, en las próximas fechas llamaremos a la comisión al ministro Óscar Puente, al ministro Ángel Víctor Torres y a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.